bienvenidos a un vídeo más de tu canal el salvador drone mi nombre es walter herrera y me estoy acá a la parte de la iglesia el calvario para ver exactamente la nueva plaza que se ha construido acá bellísimo acá en san salvador muchísimas gracias así que si eres nuevo este vídeo te invito a que te suscribas dale like a este vídeo suscríbete y está ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenidos así que mil gracias veamos las imágenes y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!